Hola, buenas tardes chicas, ¿qué tal estéis? Espero que estéis muy bien. Bueno, hoy, como os he dicho en mi último vídeo, hoy igual el próximo vídeo sería de hablar de la mascarilla del acné o de las propiedades de aceite de argán, tanto para el pelo, para el cuerpo, para el rostro. Total, hablar de todo lo que se trata del tema de aceite de argán, informar más, para que la gente sepa por qué le llaman ahora el oro líquido y por qué tiene tantas propiedades muy buenas y por qué es tan caro, dónde se hace y todo eso. Bueno, pero como he visto todos los comentarios, en muchísimos de los comentarios me piden como prioridad que sea la mascarilla del acné, sobre todo a petición de una chica que se llama Claudia Salazar, que tiene un niño de 15 años y que tiene acné muy agresivo. Entonces yo para entrar, bueno, para complacer a mis seguidoras, me gustaría hacer esta mascarilla, aunque yo tengo un montón de mascarillas del tema del acné, pero os voy a hacer una mascarilla que es la, digamos, entre todas, es la mejor, la que más me gusta. Aunque como veis vosotros, yo no tengo acné, nunca he sufrido la verdad de acné, pero sí que he tenido gente cercana, o sea, primos y gente cercana y esta mascarilla, como siempre, es súper fácil, súper sencilla y es al alcance de todo, ¿vale? Bueno, os voy a entrar directamente al grano, voy a ir directamente al grano, de ser los ingredientes y todos, ¿vale? Y aquí en algunos comentarios la gente siempre dice, ¿por qué no vas al grano? Porque la gente está acostumbrada de ver vídeos de un minuto y medio hablando de la receta, de cómo se hace y todo, pues mira, yo intento hacerlo a mi manera y todavía no sé cómo hacer un vídeo de un minuto y medio, porque no, y nada, por eso decidí hacerlo a mi manera. Bueno, os digo lo que es, y sin entrar en detalles, que por qué el acné, cómo sale el acné, que eso, que lo otro, ya sabemos que el acné ataca sobre todo a los adolescentes, también es a causa de la mala alimentación, de las hormonas, también es hereditario, muchísimas cosas. Bueno, y me sofoco. ¿Por qué? Porque habéis oído, creo que estáis escuchando ruidos, porque este vídeo hace dos días que quiero grabarlo, lo preparo todo, pero es que los visiones están en obra y como yo tengo que subir vídeos, sí o sí, pues hoy digo, voy a subirlo, aunque se escucha un poco ruido, pero bueno, ayer había más ruido todavía. Bueno, los ingredientes que necesitamos son dos, ¿vale? Son estos. Tienen un huevo y medio limón, ¿vale? El huevo entero no, solo la clara de huevo, lo que es de blanco, ¿vale? Y medio limón. Cogemos un cacharrito pequeño, cogemos la clara de huevo y exprimimos el medio limón. Aquí lo tenemos, no sé si se ve bien o no, ¿vale? Batimos muy bien la clara de huevo y luego la mezclamos muy bien con el limón. ¿Qué hacemos? Premiamente ya tenéis que tener la cara limpia, con vuestro jabón diario. Muchísima gente me dice, es que haces las mascarillas, pero no dices cómo limpiar la cara. Pues es que la cara cada persona la limpia a su manera. Yo, por ejemplo, la mañana siempre la limpio con jabón, ¿vale? Siempre que, antes de aplicar cualquier mascarilla, tenéis que tener la cara súper limpia, porque si tenéis, en caso de las chicas, si tenéis restos de maquillaje, los poros todavía, si tienen restos de maquillaje, eso no penetra en la piel. Entonces no se ve las mascarillas. Por eso, y los chicos, pues por la mañana, sobre todo los que van a hacer eso del acné, suelen tener la cara muy grasienta, pues lo limpian muy bien con jabón o vuestro gel limpiador de... el vuestro, es que no sé, cada uno limpia la cara con lo que... con su propio producto. Bueno. Ya os he dicho, después de mezclar todo eso, aplicamos la mascarilla, ¿vale? Yo ya os he dicho, yo no tengo acné, nunca he sufrido de acné, pero yo la aplico para que vean cómo va. No os preocupéis, aunque la veis líquida, es por el limón. Y la dejamos de 15 a 20 minutos hasta que se seque. Si no tenéis un pincel, una brochita, no pasa nada. Ponéis con un algodón y ya está la mascarilla. La verdad es que no huele mal ni nada, porque al ser limón, a mí me agrada el olor de limón. Bueno, y después ya de tener la mascarilla 15 minutos, de 15 a 20 minutos, yo siempre prefiero que se puede dejarla 20-25 minutos mejor. Después de tenerla ya, pues luego te lavas la cara con agua tibia. Como quieres, si quieres fría, fría, si quieres tibia, tibia, o sea, ni fría ni caliente. Vale, ¿por qué limón y el huevo? Sabemos que el limón es buenísimo para la mayoría de las mascarillas y lleva limón. El limón te hace resecar todos los granitos que tiene, o secar los granitos, no sé cómo se dice. Te ayuda también a desinfectar cualquier cosa que puede tener la cara causada por los, me sabe mal díselo, por el pus, por la sangre que a veces te revienta un granito, lo limpias, pero no, si limpia muy bien, se queda resto de sangre ahí también. Y nada, y aclara las manchitas de los granitos que ya tiene curados o no. Y el huevo, pues nutre la cara, todas las células muertas que ya tienes, pues como que te revive otra vez la circulación sanguínea de la cara. ¿Qué hacemos ahora? Pues limpiamos la cara y luego, opcional, si quieres esperar una horita hasta que se descanse, porque al tener limón, pues te cuece un poquito la cara. A mí no me cuece la verdad, pero porque no tengo granitos, ni heriditas abiertas, ni nada. Si tenéis un escozor, es normal, porque el limón ya sabéis que el ácido cuece. Y ya está, y después de eso, pues después de una horita, si queréis, o directamente echar vuestro crema hidratante y ya está. Esta mascarilla la podéis hacer hasta cuatro veces a la semana. Y si queréis ver resultados rápidos, pues puedes hacerlo diariamente. ¿Qué pasa? Si lo vas a hacer diariamente, es mejor que lo hagas a última hora de la noche. O sea, no sé, si tú te acuestas a la once de la noche, pues lo haces a la diez de la noche. ¿Vale? Siempre, al día siguiente por la mañana, es mejor limpiar la cara muy bien. Porque si no la limpias bien y se quedan restos de limón, ¿entiendes? Luego te pasa el efecto contrario. El sol con limón, con el ácido, pues lo que hace es mucho más manchas. Esta mascarilla es súper, 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 súper efectiva. De verdad que no exagero, porque yo la conozco porque gente ha llegado a mí y la ha salido muy bien. Se ha gastado un montón de dinero en cremas, en pomadas, en gotitas, en serum, muchísimas cosas. No digo que las cremas y eso no vale. Sé que vale, pero hay gente que no se lo puede permitir y no puede estar cada X tiempo con un tubo. Entonces siempre intentamos tirar de las cosas, de los remedios naturales, que ya yo sé a 100% que muchísima cosa, muchísima cosa de lo que he hecho yo, de remedios que tengo en casa, me han funcionado muchísimo mejor. Ya os hablaré más adelante de esta manchita que os he dicho que me salió hace cosa de tres años, dos años del sol. Esta la tiene súper oscura, es que la tiene súper oscura, entonces con unas mascarillas que empecé a hacer, poco a poco se me está yendo el color, ¿vale? Ya hablaré más adelante de ella. Y nada, espero que esta mascarilla os haya gustado. Los que me seguís en Instagram, os voy a colgar otro tipo de mascarilla también de Acne, que es más, también es muy efectiva, pero esta de las mejores, ¿vale? Voy a poner los ingredientes en mi página de Instagram y así podéis probar las dos cosas si queréis, ¿vale? No quería hacer en el mismo vídeo dos mascarillas porque yo veo vídeos que hacen cinco mascarillas en un mismo vídeo. Nunca te vas a centrar en una, es mejor hacer una y si puedo otro día hago otro vídeo de la mascarilla esa, que es muy sencilla, es de canela y limón. Ay, perdón, de canela y miel. Y nada, y espero que este vídeo os haya gustado, que estamos llegando casi a los 49.000 suscriptores. Os estoy como siempre agradecida y ya me comentéis vuestra cosa, lo que hago bien, lo que hago mal, qué os parece, consejos, lo que queráis, ¿vale? Os dejo y un beso muy grande a todas.